El tema del diezmo. Bueno, ahí igual, ¿verdad? Ahí en el manual ustedes tienen el tema, ahí hay algunas bases bíblicas. Entonces, el diezmo, hermanos, la primera vez que se menciona en la Biblia, ustedes saben que es en Abraham, cuando venía de la derrota de los reyes y que aparece Melquisedec. Y entonces dice que Abraham le entregó los diezmos de todo. Esa es la primera vez que el diezmo se menciona en la Biblia. Pueden ver que no hay un momento, ¿verdad? En el que Dios dice, quiero que entreguen los diezmos. Sino que Abraham simplemente reaccionó de esa manera entregando los diezmos. Pero también se sabe, hermanos, que en la región el diezmo no era un tema solamente del judaísmo y que luego pasó al cristianismo. Sino que el diezmo era una práctica religiosa que había en muchos cultos que había en el área. Probablemente Abraham había escuchado eso o probablemente él mismo había aprendido en Caldea el tema del diezmo. Y cuando Dios le habla, se le revela y le dice que le va a dar una tierra y se lo lleva a Canaán, como se llamaba en esa época. Entonces, él sigue la costumbre y entrega los diezmos. Después de eso aparece Jacob y cuando él va, huyendo de su hermano, ¿verdad? Y duerme allá en luz, como se llamaba la ciudad. Y que traducido sería almendro, ¿verdad? Él tiene aquel sueño donde ve al Señor sentado en su trono y los ángeles que subían y bajaban. Y cuando él despierta, es cuando él hace su promesa de que de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Y le cambió el nombre y le puso Betel, que significa casa de Dios. Entonces, tanto en Abraham como en Jacob, hermanos, uno encuentra que la razón que les movió a diezmar era gratitud. En el caso de Abraham, como él venía de derrotar a los reyes y traía todo un botín. Entonces, él estaba agradecido porque había librado a su sobrino Lot, había derrotado al enemigo, había recuperado a los cautivos de todas esas ciudades y además de eso, pues había conquistado un botín. Entonces, en gratitud viene él y ofrece los diezmos al Señor. En el caso de Jacob es lo mismo, lo único que él lo está haciendo por anticipado, porque en ese momento Jacob no tenía nada más que su callado, como dice la Escritura. Pero él hace la promesa, ¿verdad?, que de ahí en adelante todo lo que me dieres, el diezmo voy a apartar para ti. Y se baja a Jacob y vive 20 años en Paddan Arán, donde se casa, tiene sus hijos. Pero él no le ha entregado los diezmos al Señor, aunque Dios le ha multiplicado y le ha bendecido y le ha dado mucho ganado. Pero entonces es cuando Dios le habla y cuando le dice, mira, tienes que regresar y cumplir la promesa que me hiciste. Y la promesa era esa, que tenía que entregar el diezmo de todo lo que Dios le había dado. Entonces, cuando él levanta su campamento y va de regreso a tierra de Canaán, que todavía se llamaba así, y en el camino, por seguridad, temiendo él que su hermano lo podía atacar, es que divide sus propiedades en dos grupos, ¿verdad?, dos campamentos. Entonces, cuando él viene de regreso, dice eso, ¿verdad?, cuando yo me fui, solo llevaba mi callado, un bastón de madera. Y ahora que vuelve a regreso, vengo sobre los dos campamentos, es decir, que Dios lo había bendecido grandemente. Pero él vuelve porque tiene que entregar los diezmos como había prometido. Entonces, es otra vez, ¿verdad?, una expresión de gratitud. Entonces, podemos decir, hermanos, que el diezmo, por un lado, es una expresión de gratitud a Dios. Así lo presenta la Biblia, que los hombres de Dios diezmaron porque estaban agradecidos con Dios. Bueno, 430 años después de esto, aparece Moisés y entonces se establece el tabernáculo en ese momento donde se va a adorar al Señor. Pero también Dios le dice a Moisés que él ha seleccionado una familia, que es la familia de Aarón, para que se puedan convertir en los sacerdotes que van a estar ministrando en los servicios del tabernáculo. Bueno, es el sacerdocio Aarónico, se llama Aarónico porque son descendientes de Aarón. Entonces, lo hace, establece, llama Aarón a sus hijos, los consagra para ser sacerdotes. Ya está construido el tabernáculo, también lo consagra. Y entonces ellos comienzan a desarrollar su tarea. Pero recordemos, hermanos, de que tanto Aarón como la familia, el clan o la tribu que era Levi, Dios los aparta para él, para que le sirvan a él. Y por eso es que Dios establece que cuando conquisten la tierra, que toda tribu va a recibir la porción de tierra que él les ha prometido, excepto la tribu de Levi. Porque ellos son los que habían sido apartados para el sacerdocio. Y entonces Dios les da una gran promesa porque le dice, bueno, para todas las tribus hay tierra. Pero para Levi, yo soy su herencia. Entonces eso era tremendo, ¿verdad? Cuando Dios les dice, yo soy su herencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es mejor? Tener tierra para trabajarlo, tener ganado para multiplicar o tener a Dios, ¿verdad? Obviamente tener a Dios es una cuestión de fe, ¿verdad? Pero así lo reciben. Entonces, como ellos no van a tener tierra ni ganado, Entonces viene Dios y establece que si van a haber unas ciudades donde ellos van a poder vivir, porque alguna casa tenían que tener, ¿verdad? Y que el sostenimiento de ellos iba a venir de las ofrendas que el mismo pueblo entregara. Entonces es cuando Dios establece, ahí sí bajo la ley, ¿verdad? Que deben entregar el diezmo. Y el diezmo era para el alimento de las familias sacerdotales. Lo que ocurre es que eran miles, ¿verdad? Era toda una tribu. Y tenían que comer los sacerdotes, los levitas, que solo ellos eran miles. Pero estaban casados, tenían hijos, tenían hijas, tenían ganado. Entonces, sí se necesitaba mucho alimento día a día para poder sostenerlos. Entonces fue que estableció el Señor que el diezmo era para el sostenimiento de los sacerdotes. Entonces, así el diezmo adquiere otro propósito, aparte de la gratitud que ya estaba. Entonces viene Dios y lo establece como un reconocimiento sacerdotal a los sacerdotes. Era la manera como el pueblo agradecía a los sacerdotes por su trabajo de mediación que desarrollaban. Eso es durante la ley. Y esto, hermano, dura todo el periodo de la ley. Llegamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús reafirma que hay que diezmar, ¿verdad? Él dice que no hay que descuidar lo más importante de la ley, que es la misericordia, la justicia, ¿verdad? Pero dice sin dejar de hacer lo otro. Que él mismo había mencionado, que era que los fariseos diezmaban hasta que se encontraban unas ramitas, una plantita de anís en el camino, ¿verdad? La cortaban porque servía como especie, pero entonces contaban, ¿verdad? Y si tenía diez hojitas, daban una de diezmo. Si tenía veinte, daban dos de diezmo. Diezmaban hasta esas hojitas. Entonces el Señor dijo, bueno, eso está bien, no hay que dejar de hacerlo, dijo. Ahí reafirmó el diezmo. Pero sin descuidar lo más importante, ¿verdad? Que era la misericordia y la justicia. Entonces ahí vemos que el Señor está reafirmando el tema del diezmo. Aún cuando Él había llegado ya para cumplir la ley. Porque Él había dicho que ni una palabra ni una jota se moverá mientras no sea cumplido. Eso lo dijo en una ocasión. En otra ocasión dijo, yo he venido para no abrogar, sino que a cumplir. Obviamente, dándole cumplimiento a la ley, quedaba no abrogada, quedaba cumplida. Él lo dijo, claro, no vine a abrogar, vine a cumplir. Una vez cumplida, ya no había razón para que la ley continuara vigente. Y efectivamente no siguió vigente. Por eso es que entra un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Ahora, en este pacto de la gracia, en hebreos, y ahí tienen las citas ustedes en el manual. Es cuando comienza a explicar que hoy nosotros tenemos un nuevo pacto y por lo tanto un nuevo sacerdocio. Que dice que es el sacerdocio de Melquisedec. Y que dice hebreos que es el mismo Melquisedec que se le apareció a Abraham. Y el cual Abraham le entregó los diezmo. Este sacerdocio, según Melquisedec, está presente en Cristo. Jesús es sacerdote, según el orden de Melquisedec. Que dice que es un sacerdocio eterno. Y como es eterno, es único en su clase. Es decir, hay un solo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Porque como es eterno, no necesita sucesores. En cambio, en el sacerdocio arónico, que es este del que hablamos. Ahí sí se necesitaba, ¿verdad? Murió arón, quedaron sus hijos, luego sus nietos, luego sus bisnietos. Y así fue una sucesión mientras se sostuvo ese sacerdocio. Por ejemplo, en la época de Jesús, los sacerdotes Anás y Caifás, por ejemplo, ellos habían sido establecidos por los romanos. No eran las líneas de sucesión de Aarón, sino que eran designaciones por razones políticas que los romanos habían hecho. Y por eso dice que ese año, Caifás era sacerdote. Entonces, los romanos se daban ese lujo, ¿verdad? Que no solo designaban al sacerdote, sino que a veces ponían a Caifás, a veces a Anás era el hombre de confianza de ellos. Pero a veces lo alternaban con Caifás. Pero ese año, cuando Jesús fue juzgado, Caifás era el sumo sacerdote. Entonces, ya se había perdido la sucesión de Aarón. Pero era ya la parte final de la ley. Pero con Cristo, entonces viene ya lo que es el sacerdocio, según el orden de Melquisedec. Ahora, esto significa que en el Nuevo Testamento siguen vigentes las dos razones. Que los creyentes diezmamos por gratitud a las bendiciones que Dios nos da. Pero también por reconocimiento a nuestro sacerdote. Y ese es Jesús. Entonces, cuando diezmamos, diezmamos para nuestro sumo sacerdote, que es el Señor Jesús. Igual que Israel diezmaba para los sacerdotes levíticos. O los sacerdotes descendientes de Aarón, que también eran levitas. Eran de la tribu de Levi. Es lo mismo, solo que nosotros tenemos un sacerdocio mejor, eterno. Que es el del Señor Jesús. Entonces, en este brevísimo resumen, hermanos, que estoy haciendo. Queda claro, en primer lugar, que el diezmo no es de la ley, ¿verdad? Porque los que no les gusta diezmar, de ahí se agarran, ¿verdad? Porque dicen, no, si el diezmo es de la ley, ¿verdad? Ya no estamos bajo la ley. Error, ¿verdad? Porque primero el diezmo no es de la ley. Sino que, como comienza con Abraham, comienza con Jacob, ahí estamos cuatrocientos treinta años antes de la ley. Entonces, el diezmo no fue establecido por la ley. Lo más cercano a la verdad es que la ley reafirmó el diezmo, que ya se venía practicando desde los patriarcas. Y luego, cuando la ley es cumplida por el Señor, por lo que Jesús dijo y por lo que dice Hebreos, vemos de que continuó en el nuevo pacto. Porque en el nuevo pacto seguimos teniendo sacerdote. Ya, como explica el mismo Hebreo, ¿verdad? Que ya no tiene un santuario aquí en la tierra, como lo tenían bajo la ley de Moisés. Sino que dice que, porque los santuarios de la tierra, dice, eran una sombra del verdadero santuario que está en el cielo, que es donde Jesús entró. Entonces, Él fue al verdadero lugar santísimo y entró con la verdadera sangre del pacto, que no es la sangre de un toro o de un cabrito o de una oveja, sino que es la sangre del Hijo de Dios. Entonces, tenemos todo igual, ¿verdad? Hay un sacerdocio y también seguimos teniendo gratitud. Claro, las personas que no tienen gratitud pueden decir, no, yo no le voy a estar dando el diezmo al pastor, ¿verdad? Como que si es al pastor que se le da. Sino que es, hermanos, al Señor, al Señor Jesús como sumo sacerdote a quien se lo damos. Entonces, la verdad es que bíblicamente el diezmo estuvo vigente antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Es decir, es un trato de Dios con la humanidad que no está amarrado a la ley de Moisés. En la ley de Moisés, repito, estuvo ratificado, pero no nació allí y tampoco murió allí. Sino que trasciende la ley el tema del diezmo. Ahora, el diezmo, hermanos, como todo, ¿verdad?, en la vida cristiana, es algo que se entrega por amor. Y igual que la oración, ¿verdad?, que a nadie se le obliga a orar. Si alguien no quiere orar, que no ore, ¿verdad? Pero si alguien va a orar, que lo haga por amor o porque tiene necesidad. Igual, ¿verdad?, a nadie no lo podemos agarrar a tablazos porque alguien no se santifica, ¿verdad? Es una cuestión de amor. Nos consagramos, le servimos al Señor por amor. Somos líderes por amor o somos anfitriones por amor. Igual, el diezmo lo entregamos por amor. Esto significa, hermanos, que no hay una razón por la cual uno tenga que enfatizar ese tema, ¿verdad? En el sentido, o sea, porque algunos dicen, bueno, si usted quiere tener privilegios en esta iglesia, usted tiene que diezmar. Porque es parte de su obediencia a la palabra. Y es cierto, ¿verdad? El diezmo es parte de la obediencia a la palabra de Dios. Pero entonces, si está fiscalizando, si las personas se entregan diezmos para poderle dar privilegios, entonces, ¿por qué no fiscaliza que si están santificándose, si están orando? Es decir, todo lo que tiene que hacerse por amor, ¿verdad? Pero cuando uno se enfoca en el tema del dinero, entonces, hermano, es cuando surgen ya las malas interpretaciones y cuando la gente dice, bueno, como fulano diezma es un gran pervertido, tiene un montón de mujeres, pero como diezma ahí lo tienen de diácono. Y en cambio yo, como no puedo porque hay gente que cree que no puede diezmar. Entonces, dice, a mí no me dan nada, ¿verdad? Entonces, el criterio es puramente económico. Y eso hace daño a la iglesia. Entonces, uno, hermano, lo que tiene que hacer es enseñar este tema, ¿verdad? De por qué es bíblico. Ahí en el manual, pues, está la información. En la nueva edición que se ha sacado del manual, yo tengo la viejita, pero en la nueva edición se ha añadido una sola frase. Ese es el único cambio que se le hizo a todo el manual, ¿verdad? Que se puso la frase que para mí es la clave cuando en Hebreos dice la Escritura que allí, refiriéndose a la ley, ¿verdad? Reciben el diezmo hombres mortales. Dice, pero aquí, refiriéndose a la gracia, uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces, está diciendo claramente que diezmo se da bajo la ley y diezmo se da bajo el nuevo pacto. Allá, en la ley, los diezmos los recibían hombres mortales, que eran los levitas. Pero aquí, alguien de quien se da testimonio que vive, ese es Jesús, nuestro sumo sacerdote. Entonces, ese versículo es clave, porque hay gente que dice, mire, y el Nuevo Testamento, ¿a dónde dice que hay que diezmar? En Hebreos. Hay todo un capítulo en Hebreos, que es el capítulo 7, me parece, donde explica el tema del diezmo y cómo Abraham diezmó y en Abraham diezmó Levi. Es decir, los que recibían los diezmos de Israel, ellos mismos tuvieron que diezmarle a Melquisedec, que es a quien Abraham le entregó su diezmo. Es decir, que si hasta los mismos sacerdotes que recibían diezmos tuvieron que diezmar en Abraham a Melquisedec, entonces, ¿cuánto más grande no es Melquisedec? Esa mayor razón tenemos nosotros para darle nuestros diezmos al Señor. Estas razones bíblicas que estoy mencionando, son, hermanos, las que nosotros tenemos que enseñar a la iglesia. Y también, hermanos, no hacer promesas que la Biblia no dice, porque si usted le dice a la gente, mire, diezme y el Señor le va a dar una casa. Diezme y usted va a tener un carro del año. O sea, Dios no ha dicho eso. Lo que Dios ha dicho es que si nosotros entregamos nuestros diezmos, nuestra fuente de sustento no se va a cerrar. Es que el punto es así. El diezmo lo que asegura es nuestro ingreso. Y ese ingreso usted lo puede recibir por un salario, no sé de dónde usted recibe su ingreso, ¿verdad? Pero cuando usted diezma, de lo que usted recibió da el 10%. Usted está asegurando ese ingreso. Esa es la promesa, ¿verdad? Que usted asegure el ingreso. La promesa no es que se va a hacer millonario, no es que le van a dar ciudadanía. No es cierto esas cosas, sino que le va a asegurar su ingreso. Del ofrendar, ahí sí, cuando usted ofrenda, para lo cual no hay un porcentaje, la norma es la que dice Pablo en Segunda de Corintios, ¿verdad? Que el que siembra generosamente, generosamente cosecha. Ahí sí, lo que está diciendo es que lo que usted da como ofrenda, el Señor se lo va a multiplicar como una cosecha. Y una cosecha, como en otros lugares, Jesús lo dice, es a 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Entonces, si tomamos el mínimo, 30 por 1. Entonces, significa que ahí hay una multiplicación. Entonces, las ofrendas, sí, ahí sí, la promesa es una multiplicación. El problema, hermano, es que hay hermanos que entregan fielmente a sus diezmos, por ejemplo, pero no ofrendan. Y somos llamados a ambas cosas. En realidad son tres, ¿verdad? La tercera es el tema de ayudar al necesitado. Que es lo que Jesús dijo, limosna, ¿verdad? Es el nombre que él dio. La palabra limosna lo que significa es misericordia. El problema es que en el catolicismo romano lo que se le llama limosna son a las monedas que se ponen en la alcancía de un santo. Entonces, el catolicismo nos da la idea de que la limosna primero es una miseria, ¿verdad? Son moneditas. Y en segundo lugar es para santos muertos, ¿verdad? Pero no. En el evangelio, limosna es lo que damos a una persona para ayudarla. Y no son moneditas, sino que es lo que la persona necesita para salir adelante. Cuando nosotros damos limosna, ayudamos al necesitado, también hay una promesa. Y esa promesa es que el Señor nos lo va a devolver. No de manera inmediata, pero sí cuando nosotros tengamos necesidad. Ahí viene proverbio, ¿verdad? Cuando dice que el que da al pobre, al Señor le presta. Entonces, lo que damos a las personas necesitadas alrededor nuestro es como un ahorro que estamos haciendo. Se lo estamos prestando al Señor y el Señor es buena paga. Entonces, cuando nosotros estemos en situaciones de necesidad, que uno puede decir, no, pero yo tengo todo cubierto, estoy asegurado. Sí, pero la vida da vuelta, ¿verdad? Y las cosas pueden cambiar. Entonces, al llegar a una necesidad grande, ahí es donde el Señor nos lo va a devolver. Ahora, suponiendo que Dios lo bendice a usted de tal manera que nunca llega a esa necesidad, y usted se muere, Dios no se va a quedar con la deuda. Sino que, entonces, su recompensa será grande en el reino de los cielos, como Él lo dijo. Amén. Es decir, no va a quedar usted sin la paga que dijimos, ¿verdad? Que el Señor es buena paga, sino que Él la dará. Y en ese caso mejor, ¿verdad? Porque lo que Él le dé en el reino de los cielos, eso es eterno. En cambio, lo que nos lo devuelva aquí, no lo vamos a gastar. Y si lo dejamos, no lo van a gastar nuestros familiares, o a quienes se lo dejemos, o a quien se ponga más vivo. Se lo va a llevar. Entonces, vea, es diferente, ¿verdad? Lo que cada cosa asegura. Entonces, dar limón es un ahorro que Dios me lo va a devolver. Dar ofrenda me multiplica lo que doy. Y diezmar me asegura el ingreso de lo que estoy diezmando. Entonces, si usted gana mil dólares, por decir algo, ¿verdad? Y usted diezma los cien dólares de esos mil, está asegurando que va a tener esos mil, 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 siempre, ¿verdad? Pero entonces, note, no está diciendo de que se le va a multiplicar, ¿verdad? Eso es con las ofrendas. Por eso es de que todos los cristianos deberíamos diezmar, deberíamos ofrendar y deberíamos dar al necesitado. Claro, todo, hermano, es proporcional, ¿verdad? Porque si alguien gana doscientos dólares, voy a exagerar por alguna razón, pero gana doscientos dólares, entonces su diezmo solo son veinte, no son los cien del que gana mil, ¿verdad? Entonces, proporcionalmente es menos, pero siempre está diezmando. Y obviamente, al ofrendar, ahí pues como no hay un porcentaje, cada quien da lo que quiere, ¿verdad? Entonces, esa persona, si quiere, puede dar cinco dólares o diez, o los veinte, si quiere dar otro diez por ciento de ofrenda. Y al necesitado, pues, de acuerdo también a su capacidad. A nadie se le está pidiendo que dé de lo que no puede, sino que, como dice Pablo, ¿verdad? Cada uno según haya sido prosperado. Es una cuestión proporcional. Esto, hermanos, es lo que debemos enseñar a la gente, como digo, no haciéndoles promesas que Dios no ha hecho, pero sí diciéndoles esas verdades bíblicas, de que lo que damos como diezmo asegura el ingreso que nosotros vamos a tener. Bien, ahí, hermanos, todo lo demás yo creo que está en el manual. Y mientras haya agradecimiento a Dios, y mientras haya un sumo sacerdote, el diezmo estará vigente. El tema ahí se enfoca en el diezmo. Ustedes, si quieren, pues pueden añadir el tema de las ofrendas a la hora de dar este tema. Pero realmente la doctrina se enfoca solamente en el tema del diezmo. Esta es la manera, hermanos, como Dios ha planeado que su obra camine, ¿verdad? Si usted hiciera un cálculo, por ejemplo, del promedio de ingreso que tienen los hermanos que van a su iglesia, y calcula cuántas personas tienen un trabajo, tienen un ingreso, y saque el diezmo de eso mensual, usted se va a dar cuenta que eso, si todos lo hicieran, que ese es el punto, que si todos lo hicieran, la iglesia tendría lo necesario, ¿verdad?, para todos los proyectos y cosas que uno quisiera hacer, ¿verdad? Pero eso está muy arriba de lo que se recibe normalmente. Entonces, ¿por qué no se llega a ese nivel? Porque la gente no lo está haciendo. Y no lo hace por varias razones. No quieren, o los que piensan que no me alcanza, pero es porque están haciendo las cosas al revés, ¿verdad? Cuando alguien recibe su ingreso, lo primero que tiene que hacer es apartar el diezmo y entregarlo para el Señor. Y el 90% que le queda, ahí tiene ya que comenzar a pagar deudas, cuentas, todo, ¿verdad?, comida, todo, todo lo que tiene que cubrir. Entonces, cuando se hace así, pero se le da al Señor en primer lugar, el Señor honra a la persona, a la fe de la persona. Pero si yo le hago al contrario, y empiezo a pagar y a cubrir esto y lo otro, al final no voy a tener nada. Entonces, Señor, tú sabes, no me alcanzó. Claro, porque lo dejé en último lugar. Pero hay que cambiar la... Darle la prioridad al Señor, ¿verdad? Y cuando yo lo hago, ahí es donde va a ocurrir el milagro. Es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Y yo creo, hermanos, que... Que todos lo hacemos, ¿verdad? Todos diezmamos. Espero, ¿verdad?, que todos los que estemos aquí lo hagamos. Sí, entonces, nosotros somos testigos, ¿verdad?, de que es cierto que Dios es fiel. Que Él no abandona. No significa, hermanos, que no hayamos pasado ciertos momentos críticos, económicos, ¿verdad?, en nuestra vida. Pero ahí es donde está la fidelidad del Señor que nos sacó adelante. Así que, nosotros debemos hacerlo en primer lugar. Hay personas que dicen, mire, ¿y yo por qué voy a diezmar? Y no de ahí mismo me da la iglesia mi ayuda, pues. Y bajo esa excusa, hay pastores que no diezman. Porque dicen, no, si de todas maneras a mí me lo van a dar, ¿verdad?, porque de ahí va a salir mi salario. No, pero tú cumples tu tarea. O sea, recibes tu salario de la iglesia, diezma de eso, entregándoselo a la iglesia. Entonces, todos, hermanos, tenemos alguien, ¿verdad?, a quien tenemos que entregar nuestro diezmo. Y ese es el principio también que se aplica a la iglesia, ¿verdad? Porque en Israel, los levitas que recibían los diezmos también diezmaban. Y el diezmo se lo entregaban a Aarón. Entonces, era el diezmo del diezmo el que daban. Entonces, de ese principio es que, por ejemplo, la misión toma el tema de que las iglesias recogen diezmos, pero entregan el diezmo del diezmo, es decir, el 10% de los diezmos, a la misión para poder apoyar la obra misionera, ¿verdad?, que está a cargo de la misión. Yo sé que algunos de ustedes están abriendo filiales, y no solo en los Estados Unidos, sino que en otros países, ¿verdad? Está bien, está bien. Pero esa, digamos, es la tarea de la misión de Liga Internacional. Y de hecho, hermano, yo les puedo decir que como un 90% de lo que Liga Internacional recibe va para sostenimiento de obreros o para iglesias que se están abriendo y que están en lugares, estos obreros que se sostienen están en lugares de mucha necesidad, donde no hay muchos recursos. Entonces, yo les puedo mencionar, por ejemplo, la filial de Managua, Nicaragua, filiales en El Salvador, de lugares muy pobres, muy necesarios, que nunca los hermanos van a salir adelante, ¿verdad?, porque son pueblos pequeños y además de eso, pobre, ¿verdad? Y hay otras obras donde por las características, por ejemplo, las iglesias que se están abriendo en Europa, igual, ¿verdad?, por ejemplo, hoy para la pandemia hubo que ayudar a iglesias europeas porque allá, ustedes saben que fue, allá cerraron antes, ¿verdad?, que acá, y fue terrible. Entonces, obviamente, los hermanos cerraron totalmente y tenían que pagar locales, por ejemplo. Hubo algunos europeos, ¿verdad?, dueños de estos locales que comprendieron y les dieron a los hermanos la oportunidad que no cancelaran ciertos meses, unos, pero otros no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacían ellos para no perder los locales? Entonces, tuvimos que ayudarles, eso lo hace el IN Internacional. Se está abriendo una nueva filial en Rumanía, en Bucarest, es la capital, ¿verdad? Bueno, allí les comenté en una ocasión que incluso compramos la propiedad porque resulta que es muy barata la tierra, como 2.500 dólares costó. El terreno donde se va a construir la iglesia, entonces, eso ya es propiedad de la misión. Entonces, como era barato, ¿verdad?, porque Rumanía es un país también pobre, entonces aprovechamos y ya tenemos la propiedad. No se ha construido todavía, ¿verdad? Hay una casa viejita ahí que es donde hacen los cultos hoy por hoy, pero la idea es que a futuro poder construir, por ejemplo, todo eso lo subvenciona el IN Internacional, ¿verdad? Por eso es que en los boletines que vienen dentro de la guía se trataba de informar de qué es lo que se está haciendo del IN Internacional para que ustedes tengan conocimiento de qué es lo que se está haciendo con ese fondo de misiones. Bueno, lastimosamente, pues también ya tenemos más de un año de no tener guía. Esa era otra pregunta, hermanos, que tenía que hacerles y que se me escapó. Todavía el trimestre que viene, que ya va a comenzar en julio, todavía no hay guía impresa porque sucede de que no están funcionando todas las células entonces nosotros necesitamos tener una cantidad asegurada de que digan sí, vamos a comprar la guía, ¿verdad? Para poderla imprimir porque, digamos, la guía de marzo del año pasado, si no estoy mal, se imprimen como 14 mil. 14 mil guías de células de adultos y son otras de niños y otras de jóvenes, pero de adultos son 14 mil. Si mal no recuerdo, nos quedaron como 11 mil que ya los hermanos no las pidieron porque ya todo estaba cerrado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Entonces, yo le dije ya a las hermanas de la librería que son los que manejan eso, hay que venderlas por libra, o sea, venderlas como papel para reciclar, o sea, no hay opción, no se va a poder utilizar. Tratamos de que al siguiente trimestre se usaran los mismos contenidos, pero lo hicimos muy pronto, ¿verdad? Entonces, todo estaba cerrado y se vendieron como 40 guías, algo así. Esas ya quedaron, ¿verdad? Entonces, se van a vender como papel, ¿verdad? Reciclado. Tal vez en un par de años se vuelva a publicar porque son contenidos que muchos ya no pudieron desarrollar porque ya estábamos encerrados. Entonces, pero sí, porque varios de ustedes me han platicado, ¿verdad? Algunos me han dicho nosotros ya estamos al 100%, otros me han dicho que no solo el 100%, sino que han crecido, ¿verdad? Entonces, si ya hubieran suficientes células que están funcionando, entonces, para el último trimestre del año, que sería octubre, noviembre, diciembre, podríamos ya retomar de nuevo la publicación de la guía y que entonces, pero sabiendo de que, porque una buena parte de ellos viene para acá, para los Estados Unidos, ¿verdad? Y es la edición que se imprime primero por cuestión del tiempo, ¿verdad? Entonces, se imprime la versión de Estados Unidos y se les envía, ¿verdad? Y la imprenta sigue trabajando allá con las guías que se van a consumir allá. Así que, si ustedes, hermanos, consideran de que ya está trabajando y que para octubre ustedes ya adquirirían la guía como se hacía antes, entonces, podríamos imprimirla ya para el último trimestre de este año, ¿verdad? Pero yo necesitaría saber eso, ¿verdad? Si ya están o consideran que para octubre van a estar al 100% o si no, ¿verdad? Y en ese caso, mejor esperamos a enero de 2022 para ver si ahí ya se puede imprimir, ¿verdad? Pero dependería de ustedes. Bueno, lo voy a dejar eso al final, hermanos, para no interrumpir el tema, pero les estaba explicando, ¿verdad? cómo es que funciona el tema del diezmo del diezmo. Bueno, me detengo ahí, hermanos, porque creo que es lo que podría añadir en torno a este tema y si hubiera alguna pregunta sobre este tema pueden formularlo, hermanos, en este momento. Ya le van a llevar el micrófono. Dios le bendiga, hermanos. Con respecto a lo que tocó usted, lo del diezmo de diezmos, quisiera que pudiera explicarnos más eso y eso aplica para los obreros también que salieron de las filiales para que salieron a otros lugares. Si los obreros tienen que dar el diezmo de donde salieron y el pastor de esa filial de donde ellos salieron tienen que mandarlo para el Salvador. Es una pregunta que muy a menudo me hacen y lo que yo les explico es de que no hay nada normado en cuanto a eso y yo sé de que hay iglesias aquí en los Estados Unidos Unidos que abren filiales y hacen un acuerdo con el hermano al que envían y le dicen hermano nosotros le vamos a cubrir durante un año por ejemplo y para que usted se estabilice comience la obra y cuando ya usted pueda por sí solo pues comienza y entonces en reconocimiento ese apoyo que esa filial da le piden que dé el diezmo del diezmo. Entonces hay filiales que digamos ese retorno que están recibiendo puede durar un año dos años tres años algunos llevan más de ese tiempo y hay otros que dicen no hermano usted hasta llega pues ya no tiene compromiso con nosotros si usted quiere darlo a la misión puede hacerlo entonces no hay nada uniforme yo hermano lo que he hecho es respetar esas disposiciones que ustedes han tomado ¿verdad? entonces cuando un hermano viene y me pregunta y me dice mire hermano yo estoy en tal lugar yo salí de tal iglesia me apoyaron ¿a quién debo darle los diezmo? entonces yo le digo ¿cuál fue el acuerdo? o sea ¿qué le dijo el hermano que lo envió a usted? entonces me dice pues me dijo esto y esto pues yo hago eso ¿verdad? respetar lo que se les habló y en algunos casos me dicen pues no hubo nada fijo entonces yo le digo pues platique con el hermano a quien le envió y a ver qué le dice ¿verdad? llega un acuerdo entonces no hay nada escrito hermano en cuanto a eso de decir que porque se abrió una filial ya tienen que darle la misión ¿verdad? yo entiendo es una inversión que ustedes están haciendo sé que no lo hacen por el dinero lo hacen por la obra pero ustedes quieren un retorno no porque les paguen sino que porque eso va a ayudar a abrir en otros lugares ¿verdad? o sea yo entiendo eso no hay problema en que lo hagan y entonces es de platicar entre el obrero que enviaron con quien lo envió para llegar a un acuerdo y a decir pues va a ser toda la vida o va a ser por un año dos años cinco años o usted me va a indicar ¿verdad? o sea porque yo entiendo que cada quien no hace diferente entonces hemos respetado esa diferencia entonces platicando es como pueden llegar a un acuerdo eso es lo que yo le respondo a todos los que me hacen la pregunta que el hermano acaba de hacer bien ¿alguna otra pregunta? si hermano ya le llevan el micrófono el señor le bendiga hermano Dios le bendiga amén está bien claro ¿verdad? lo que acaba usted de explicar de que el diezmo es por gratitud y estoy de acuerdo porque era para lo que era el sacerdocio de Levi y tanto en el antiguo testamento como en el nuevo Jesús ratifica y lo que mencionó en hebreos que hay un un sacerdote ¿verdad? que es Jesucristo pero a veces surgen preguntas o por ejemplo donde dice la Biblia que la iglesia primitiva diezmó o sea yo lo entiendo que en el nuevo testamento aparece el señor como sacerdote y esa es una respuesta que a veces se da pero la gente quiere escuchar algo como más claro acerca de la iglesia primitiva entonces la pregunta es ¿hay un pasaje en la Biblia que hable que la iglesia primitiva también diezmó? sí el pasaje de Hebreos es ese capítulo 7 el capítulo 7 de Hebreos pero algo porque creo es Pablo el que está ahí escribiendo pero algo que aparezca por ejemplo que la iglesia primitiva lo hizo en el inicio porque a mi conocimiento solo aparece ofrendas que es lo que mencionó también de Corintios donde está hablando Pablo acerca de las ofrendas para los santos entonces esa es una pregunta que muchas veces las personas hacen o exigen más bien un versículo donde diga que la iglesia primitiva lo hacía o sea un versículo que diga que Pedro metiendo la mano en la bolsa sacó su diezmo y lo entregó no verdad no hay una descripción así pero el hecho de que en Hebreos se esté teologizando el tema es porque era una práctica o sea no podían teologizar sobre algo que no hacían estoy de acuerdo solamente que la pregunta era por si había algo más que añadir para las personas que hacen esa pregunta no no hay una no hay un pasaje donde diga así verdad como le dije verdad que y traían sus diezmos no verdad no lo hay es que lo que sucede hermano vaya igual verdad yo podría a un hermano que me dijera eso yo le dijera mire y en en el antiguo testamento donde hay un pasaje que diga verdad que un israelita vino y que traía sus diezmos bajo la ley no poniendo Abraham que si dice verdad que entregó los diezmos pero dígame usted donde hay un pasaje que diga que David entregó sus diezmos o que Salomón entregó sus diezmos que era el más rico verdad que hubo no hay esos pasajes que significa que David y Salomón no diezmaron claro que si porque estaba en la ley pero no hay ningún pasaje que diga que lo hicieron porque se da por sentado que lo hacían entonces la iglesia que nació judía porque no iban a diezmar hermano o sea el que hace la pregunta es el que no quiere diezmar hermano o sea esa es la realidad y anda buscando cinco patas a la mesa verdad cuando solo tiene cuatro gracias hermano bueno hay varias manos levantadas vamos a ir ahí poquito a poquito hermano quizás en los problemas acerca de esas preguntas de que si hay que diezmar o no yo pienso que el trasfondo viene en las enseñanzas doctrinales porque a veces a nuestras iglesias llegan personas que han estado en iglesias bautistas y por lo general han escuchado grandes pastores que aparecen en las redes sociales y ellos dicen no no hay que diezmar o por ejemplo no creen en los apóstoles en los profetas y pues muchas veces yo he tenido conversaciones con gente así que vienen de otras iglesias y uno tiene que explicarle la luz de la palabra y algunos si se quedan otros pues se quedan con ese sentimiento verdad pero de igual manera hemos visto nosotros personalmente en la iglesia que aquellos que que siguen la palabra de Dios es Dios el que los bendice y también hemos visto que los que no lo hacen siempre andan pidiendo prestado présteme veinte présteme treinta entonces está esa gran diferencia entonces creo que esa es mi observación acerca de eso si la clave como bien lo dice el hermano es enseñar 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 entonces habrá gente que no lo va a aceptar porque no quiere hacerlo entonces ellos son los afectados pero como digo ese no tiene que ser hermanos un punto de honor verdad entonces si no diema usted no puede ser miembro de esta iglesia no verdad venga nosotros lo vamos a ayudar verdad porque se va a quedar sin trabajo pero siga viniendo y lo que dice el hermano verdad que por eso yo les decía hermanos de que espero verdad que todos diezmemos entonces si todos lo hacemos yo diezmo desde que tengo diecisiete años de edad que fue mi conversión y yo no tenía trabajo yo dependía de mis padres ellos me daban solamente lo del pasaje del autobús para ir a estudiar entonces ellos me daban cinco centavos diarios me daban veinticinco pero eran diez centavos de ida en el pasaje y diez de regreso y cinco me quedaban para comprar lo que yo quisiera entonces esos cinco yo los iba guardando y de eso yo diezmaba entonces desde mis diecisiete años yo he diezmado toda mi vida y sigo diezmando y cuando recibo la ayuda de la iglesia lo primero que hago es apartar el diezmo no lo toco sino que inmediatamente el mismo día si en la mañana saco del banco en la tarde yo lo estoy entregando en la iglesia ya entrego mi diezmo entrego mi ofrenda y entrego otra ofrenda más que es para el proyecto metro a metro entonces eso es devoción mía cada quince días toda mi vida entonces y claro yo si he pasado momentos difíciles o sea hubo tiempos en los cuales yo tenía que pedir prestado y gracias a Dios que hubo hermanos en la iglesia que me hicieron el favor verdad y me prestaban lo que necesitaba y me daban cuotas para yo pagar y les pagaba tuve momentos así momentos difíciles pero siempre el señor proveyó y yo no puedo decir que una vez me quedé sin comer nunca 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 me han quitado el agua nunca me han cortado la energía eléctrica nunca me cortaron el teléfono siempre lo pude pagar verdad entonces esa es la fidelidad de Dios entonces eso es lo que nos hace creer verdad que digamos si todo esto fuera un engaño y que realmente nosotros estamos forzando los pasajes y que no debemos diezmar entonces porque es que funciona o sea si todo es un invento y una exageración nuestra porque si funciona ese es el punto verdad entonces claro la gente que no lo quiere hacer y que anda buscando excusas y que dicen que es de la ley o que dicen que la iglesia nunca lo hizo no lo hagan que no lo hagan pero ellos son los que van a a tener problemas después hermano Héctor si hermano en el libro de los hechos el hermano hizo una pregunta con respecto al diezmo que literalmente diga diezmo pero tengo entendido que la iglesia del principio no solo diezmaba sino que vendían las propiedades y las donaban y las traían lo vendido a los pies de los apóstoles no había ninguna necesidad al respecto porque eran suplidas entonces cuando nosotros hacemos proyectos yo lo que mando a los hermanos los que tienen cuatro carros que vayan a vender uno y traigan las ofrendas está bien está bien Dios le bendiga hermano adelante hermana pero también en Deuteronomio 14-22 está la ley del diezmo y está también en 26 la primicia y el diezmo también ¿verdad? si hermano así es bajo la ley hay muchos pasajes que hablan del diezmo o sea que si estaba desde el principio sí pero antes de Deuteronomio fue Abraham ok gracias muy bien aquí adelante hay otra pregunta gracias hermano este mi pregunta no es tanto del diezmo hermano pero quería nada más como una confirmación ¿verdad? con respecto a lo que tradicionalmente llamamos carta a los hebreos algunos comentaristas estudiosos consideran que es un sermón una homilía entonces quería saber su opinión con respecto a eso sí una carta definitivamente no es es un libro es un libro es un tratado es un tratado es un tratado sí pero no no es considerado un sermón no no gracias probablemente sermón sea Santiago hay muchos que opinan que Santiago es un un sermón ¿verdad? pero hebreos es un tratado no es carta porque ustedes pueden ver que no tiene el saludo que toda carta tiene ¿verdad? sino que comienza diciendo Dios habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres ahora habla por medio de su hijo y igual ¿verdad? al final no hay despedida entonces hebreos no es una carta aunque uno se acostumbró ¿verdad? decir la carta de hebreos es un libro un libro hermanos Dios Dios es un Dios muy generoso y eso se muestra en la naturaleza porque el agricultor siembra un grano de maíz por ejemplo y eso produce una 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 planta una milpa así se le llama en el salvador y esta da elotes y produce yo no sé cuántas ¿verdad? semillas por una que se sembró entonces igual es con todo ¿verdad? usted puede tener un árbol de mango por ejemplo ahí aquí en el salvador está terminando ahorita la cosecha de mango y no sé qué pasó este año hermano pero nunca me habían llevado tantos mangos a la iglesia como este año sí pero exagerado hermano cantidades ¿verdad? de mangos bueno hoy que me vine como voy a estar aquí hasta el siguiente lunes ¿verdad? entonces lo que hice es que agarré mango y empecé a repartir porque es cuando yo vuelva ya van a estar arruinados ¿verdad? entonces mejor repartir a todo el que pude porque yo solo no me lo iba a comer pero esa es la generosidad de Dios manifestada en la naturaleza que muchísimo mango muchísimo aguacate ¿verdad? entonces ese Dios ¿verdad? que está mostrando su forma de ser nosotros somos los mezquinos hermanos de que buscamos una monedita ¿verdad? y ahí vienen ya con los frentes buscamos la moneda de un centavo solo por levantar la mano y que vean que doy algo ¿verdad? lo contrario lo contrario de Dios y Dios es un Dios de generosidad que da abundantemente que hace salir su sol sobre buenos y malos que envía su lluvia sobre buenos y malos miren los conejos como se multiplican las flores los pájaros ¿verdad? o sea todo todo es en abundancia entonces ese es nuestro Dios la lluvia ¿verdad? cuando llueve usted sabe bueno pueden haber inundaciones ¿verdad? porque es en abundancia que Dios da las cosas cuando Jesús multiplicó o más bien cambió el agua en vino ¿verdad? eran tinajas de agua que habían ahorita no recuerdo la cantidad de litros que cada una tenía pero hay traducciones donde dice ¿cuántos litros? creo que 30 litros eran cada tinaja y eran 6 ¿verdad? son 180 litros de vino que hizo Jesús en una casa pequeña como eran las de Galilea ¿verdad? porque fue en Cana en Galilea entonces hermanos si ahí había para tomar meses ¿por qué Jesús no hizo una botellita? eso hubiéramos hecho nosotros ¿verdad? si nos hubieran dicho miren no hay vino vaya a comprar una botellita hubiéramos ido a comprar al súper pero Jesús les da 6 tinajas no estoy seguro de los 30 litros pero más o menos como 180 litros ¿verdad? o sea hermanos si había día para beber toda la semana esa es la generosidad de Dios nosotros somos los que somos bien agarrados no hemos aprendido a dar pero cuando damos con liberalidad así es Dios hermano de recompensarnos bendecirnos lo que pasa es que nosotros mismos somos penosos yo soy un gran penoso hermanos para pedirle a la gente o sea o sea yo motivo la ofrenda todas las veces que me toca predicar yo la motivo ¿verdad? pero yo no soy así ¿verdad? de que como algunos de que saque busque 100 dólares ¿verdad? o sea no sino que yo les digo estas son las necesidades esto es lo que estamos haciendo estos son nuestros proyectos esto es lo que necesitamos ¿verdad? entonces si usted quiere colaborar ahí están los sobres ¿verdad? y vamos a orar eso es lo que yo hago ¿verdad? pero si uno enseña a la gente a ser generosa entonces la gente da y como funciona ¿verdad? o sea no estamos estafando a las personas una cosa que a mí me consuelve es que yo no estoy pidiendo para mí ¿verdad? igual ustedes ustedes no están pidiendo para ustedes están pidiendo para la obra están pidiendo para la causa del evangelio entonces se da para eso uno pide que den para eso Dios es el que va a recompensar claro nosotros es nuestra responsabilidad tener gente honrada y honesta que administre correctamente lo que la gente está dando para el Señor ¿verdad? que no vaya a haber un vivo ahí que él se esté pagando sus deudas con eso esa sí es responsabilidad nuestra pero si tenemos asegurado eso sabemos que lo que pedimos es para la obra sí hermano allá atrás el hermano Otto está levantando la mano de hace un rato yo no sé le voy a hablar de Guatemala hay iglesias tradicionales e iglesias pentecostales en las iglesias tradicionales los diezmos los dan a la iglesia y es la verdad las iglesias con unas grandes cuentas bancarias y los pastores pasando penas porque les dan un sueldo miserable y los pastores del área rural en Guatemala sufren de ahí que cuando el Señor me llamó al ministerio a mí a los 18 años mi familia no quería porque me dijo mi papá de pastor nunca vas a prosperar porque hay un falso hay una mala imagen de lo que es un pastor que como sufre son así de algunos eso es en el área en las iglesias metodistas en los pentecostales hay más bendición porque la los diezmos se los dan al pastor y es la verdad yo quiero que nos aclare me aclare en Guatemala los diezmos son para el pastor y las ofrendas son para el mantenimiento de la iglesia amén asamblea de Dios evangelio todas las denominaciones así están ¿cómo es lo correcto hermano bueno bueno es cierto lo primero que el hermano decía verdad que hay denominaciones donde el pastor vive de miseria verdad y no le dan nosotros tratamos de resolver eso hermanos por ejemplo hablando con los ancianos que ustedes tienen en cada congregación que ellos son los que deben velar por ustedes verdad no digo que los tengan ricos pero que sus necesidades básicas de ustedes de sus familias puedan estar llenas cuando eso no está funcionando bien ahí es donde usted puede pedir ayuda verdad entonces puedo ir yo puede ir algún hermano o reunir a los ancianos y hablar con ellos verdad hermanos que tal va la obra como se han sentido como el hermano está trabajando aquí y ustedes ayudan al hermano si verdad le damos 50 dólares al mes a la semana no hermano pero mire él tiene hijos están creciendo ya tienen que ir a se les hace conciencia para que los ancianos puedan ser más generosos entonces en nuestro modelo verdad así se maneja que el anciano pueda estar pendiente hay ancianos muy buenos muy buenos hermanos que dicen bueno si todo lo que entra aquí es por el ministerio del hermano verdad entonces son generosos hay otros que son más agarrados verdad y que prefieren pagar la energía eléctrica pero que el pastor no coma verdad porque prefieren que no les quiten la energía pero que que el aguante verdad entonces hay que ser equilibrado verdad lo otro que el hermano decía es cierto verdad hay iglesias donde la costumbre es que el diezmo lo recibe el pastor es para él y su familia verdad yo hermanos no tengo nada en contra de eso lo que ocurre es que hay variantes verdad porque yo conozco pastores no de la misión pero conozco pastores que todos los diezmos se los dan a ellos pero ellos pagan por ejemplo todos los empleados que tienen en la iglesia porque ese es el modelo de que Aarón recibía los diezmos pero él le daba a los levitas de comer verdad entonces siguiendo ese orden verdad uno puede decir bueno entonces el pastor es el sacerdote no exactamente pero hay gente que así lo toma él es el sacerdote que nos ministra para él es el diezmo está bien entonces tú vas a pagar todos los salarios y también sé de estos pastores que reciben los diezmos que ellos dan ofrendas jugosas a la iglesia verdad porque las ofrendas solas como bien decía el hermano para ellos las ofrendas son para los gastos de la iglesia pero no alcanzan entonces el pastor que recibe los diezmos tiene que dar cantidades considerables de dinero para que la iglesia pueda funcionar entonces casi venimos a lo mismo yo hermano repito yo no tengo en contra si alguien quiere hacerlo así que lo haga verdad pero yo en mi caso yo nunca aceptaría eso verdad sino que prefiero así como estamos verdad que uno predica uno motiva las ofrendas los ancianos cuentan reciben remesan pagan deuda y le dan una ayuda a uno yo no me preocupo de nada verdad sino que ellos son los que tienen que estar viendo como pagan lo único es que si la cosa va mal me dicen estamos así o asá por ejemplo hoy para la pandemia toda la semana los hermanos me están enviando un reporte porque fue duro durante los meses de encierro fue terrible terrible nos venimos abajo y recuerden que en El Salvador gente que usa la red para hacer transferencias bancarias es bien poquita mucha gente ni siquiera tiene cuentas de banco entonces no había esa opción que hay aquí verdad de que con tarjeta o incluso con Paypal se puede donar a la iglesia eso no verdad entonces era fue terrible gracias a Dios que teníamos un colchón que era lo que teníamos dispuesto para la construcción entonces cuando vimos lo que estaba ocurriendo en el mundo no había encerrado en El Salvador todavía pero cuando vimos lo que estaba ocurriendo tomamos la decisión paremos la construcción y la paramos así o sea paren verdad ya no sigan déjenlo así como está y así fue verdad entonces ese dinero ese fue el colchón que nos salvó y justamente estábamos ya hermanos por era ya la última quincena cuando en esa quincena dieron ya la orden que se podría abrir de nuevo siete meses después entonces fue difícil y hasta el día de hoy todavía continuamos trabajando con déficit todavía no hemos logrado esa es una de las razones por las cuales se suspendió el retiro verdad porque casi la mitad de lo que cuesta el retiro en El Salvador lo paga la iglesia de San Salvador entonces y no estamos en condiciones para eso y sobre todo porque ya queda ya estamos a mitad del año si hubiéramos comenzado por enero o febrero como se hace todos los años ahorrar para el retiro se hubiera logrado pero hoy no tenemos esa oportunidad de ahorrar entonces yo lo prefiero así recibir una ayuda y también hermano porque cuando la gente sabe que los diezmos son para el pastor más se encierra la gente y yo como le voy a estar dando de comer a este que vaya a trabajar ellos creen que nosotros pasamos acostados en una cama y que nos levantamos solo los 45 minutos que predicamos y después nos vamos a dormir por eso dicen que vaya a trabajar que haga como yo que trabajo como que si eso hace uno dormir y dormir o sea que prueben a ver si aguantan un día una semana del trabajo que hacemos es cierto que no necesariamente es un trabajo físico de cargar bulto pero es una cuestión agotadora ustedes saben que eso de estar oyendo gente estar los aconsejando orientando estar predicando cada vez que enseñamos que tenemos una predicación es un esfuerzo mental físico que hacemos alguien dijo por ahí de que una predicación equivalía a 8 horas de trabajo imagínense los que predicamos dos veces el domingo por ejemplo o que predicamos 7 veces por semana estamos trabajando más de lo que ellos trabajan pero como ellos dicen que no hacemos nada y cuando saben que el diezmo es para el pastor entonces pueden agarrarse todavía más entonces digo yo no critico a las iglesias que lo hacen así está bien puede dar abuso pueden haber abuso pero ahí depende de cada ministro o sea el que va a abusar va a abusar con el modelo que haya pero yo creo hermanos de que es más sano y más conveniente hacerlo como lo hacemos que recibimos una ayuda que es determinada por los ancianos en base a como la iglesia va caminando y va prosperando el principio tiene que ser el de bendición si nos bendice lo que dijo Pablo si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual no es gran cosa que cosechemos lo material en una ocasión me acuerdo que allá en Santa Ana iniciaba la iglesia y yo decidí invitar a un pastor y les dije a los hermanos ancianos preparen una ofrenda y entonces ellos me comenzaron a preguntar y este hermano me dice es casado si les dije y cuantos hijos tiene tanto entonces estaban haciendo la cuenta en base a lo que podía necesitar y les dije no hermanos ahí no se puede hacer que no tengan ningún hijo y que no esté ni casado no se le da porque tenga tal necesidad se le da para compensar por la bendición espiritual que nos dé entonces cuando vengan oigan el mensaje y si ustedes son bendecidos en base a eso retribúyanme ese es el principio de la Biblia así deberían ser nuestros ancianos que en la medida que nuestros ministerios resultan de bendición espontáneamente ellos digan pues el hermano merece ser honrado por el trabajo que está haciendo ahora si nos cuesta la predicación ahí si verdad hay que orar un poco más para que el Señor nos ayude en su misericordia si hubiera otra pregunta hermanos hay varias todavía ya no me fijé en que orden iba quería hacer una pregunta hermano Mario cuando uno da el diezmo de diezmo y en esta pandemia tiene la responsabilidad de la persona que uno le da el diezmo de diezmo ayudarlo él tiene que tomar la iniciativa o uno tiene que decirle hermano necesito ayuda la iglesia de Grili sufrió mucho hoy como usted decía no hemos hecho ni los eventos para poder estabilizar las cuentas gracias a Dios que estamos comprando nosotros el local y en el tiempo más difícil hacíamos cheques de cinco mil tres mil dólares y hasta que teníamos el dinero los cambiaron y hemos podido ver la mano de Dios pero si la persona donde se está dando el diezmo de diezmo tiene la responsabilidad de apoyarnos él tiene que tomar la iniciativa o nosotros decirle y hoy no podemos la iglesia dar el diezmo de diezmo porque estamos estabilizando las cuentas esa es mi pregunta si es que lo que ocurre hermano de que este fue un tiempo excepcional verdad que nos afectó a todos si hubo iglesias verdad que no dieron el diezmo de diezmo porque ellos mismos estaban enfrentando sus problemas y es comprensible verdad si hermano esa es la ventaja verdad de estar en una misión de que ninguno estamos solos verdad todos estamos acompañados entonces si se vive una situación crítica verdad donde por ejemplo usted tiene obligación de un pago y no lo puede cubrir usted lo puede manifestar verdad y decir estoy en esta y en esta situación entonces para eso estamos para ayudarnos los unos a los otros sí hermano pastor este mi pregunta es acerca de los diezmos y ofrendas que estamos aprendiendo que se da por gratitud y que se lo damos al señor y estamos aprendiendo también para que poder enseñarlo verdad pero yo quiero preguntarle acerca de la porción de Ezequiel cuando habla traer los diezmos al alfolí y que hay algunos muchos ministros donde tocan esa parte ese texto bíblico y y hablan de donde el señor les dice ustedes me han robado en vuestros diezmos y ofrendas malaquías perdón y dice ustedes me han robado entonces hay ministros que enseñan esa parte de la biblia y lo enseñan de la manera diciéndole a las personas que son ladronas por no dar los diezmos y que como la biblia dice que los ladrones no eran el reino de los cielos aplican todo eso al pueblo entonces mi pregunta es si se está dándole la interpretación correcta al hablarlo de esa manera al pueblo o o tiene alguna otra interpretación es cierto de que malaquías dice ustedes me han robado en que pregúntame en vuestros diezmos es decir que si el profeta dice que no dar los diezmos es robarle al Señor pero esa no es la manera más sabia de poder motivar a la gente porque si en la cara yo les estoy diciendo que son ladrones y peor que no se van a salvar menos o sea a mí si hoy era eso a mí no me motivara a dar diezmos la gente más se cierra entonces es una manera muy inadecuada de motivarlo entonces mejor hablar de lo positivo porque el mismo malaquías es el que dice traigan sus diezmos íntegros y verán si no abro la ventana de los cielos para derramar sobre ustedes bendición sobreabundante eso es algo positivo si uno habla eso la gente puede motivarse hay que ser sabio porque en base a amenazas u ofensas no la gente no va a dar algún miedoso o alguien que está acostumbrado a que le griten y que lo insulten a lo mejor va a dar verdad pero eso son excepciones es que hay gente que está acostumbrada porque si los trataron en su niñez y los pastores que actúan así es por eso verdad que como los maltrataron en su niñez es el lenguaje que aprendieron el de la amenaza el del golpe el de la ofensa entonces ya en el púlpito hacen lo mismo empiezan a insultar a la gente decir es ladrones pero no es esa la manera sino que hay que hablar de lo positivo de la promesa ¿alguna otra pregunta? bueno porque si no hay más hermanos ahí estamos terminando el tema del diezmo ¿verdad? bien entonces hermanos llegamos hasta acá y mañana Dios mediante vamos a ver un tema más con el que estaremos terminando este seminario amén perdón ah sí perdón hermanos ¿cuántos están listos ya para recibir la misma cantidad de guías que recibían antes de que empezara la pandemia? levanten la mano y manténganla así les voy a contar para ver más o menos cuántos son 28 está bien más o menos andamos por la mitad en base a la cantidad de obreros que votaron y 28 dicen que sí vendiendo o sea dándolo creo que no los conviene porque siempre la bajarían ahí pienso que si la van a enviar pues sería cortar esa esa forma de mandar los temas así para que nosotros podamos así es así es hermano una vez se restablezca la guía impresa ya no se va a enviar en las versiones de Facebook o de de WhatsApp Manuel Hernán que la usan así es verdad recuerden que en una de estas actividades les entregamos incluso el flyer de verdad